Aún no se resuelve el dedazo que impuso Arnoldo Alemán en la elección de Miguel Rosales como presidente del PLC, según denunciaron sus bases. Ya resolvieron la litigia interna que tenía en el partido. Estamos en proceso de diálogo, de conversación. La propuesta para que se solucione es que lo solucionen los convencionales, que es la máxima autoridad de nuestra institución política. Entonces, como demócrata, vuelvo y repito, el planteamiento para resolver los problemas internos del PLC se resuelve a través de la convocatoria de la Gran Convención Nacional para que 1.300 convencionales reunidos podamos decidir el presente y el futuro. Pero se mantiene usted al frente de la directiva del PLC. ¿Por qué? Porque en mi nombramiento, que no ha sido elección, es un nombramiento, utilizamos la figura de la reestructuración interna que está en nuestros estatutos desde hace más de 10 años. ¿Qué es lo que queda sujeto? Esto que se hizo está sujeto a que sea ratificado por la Gran Convención Nacional. Siempre y cuando lo ratifique la Gran Convención Nacional, vamos de viaje. Si no lo ratifica, ahí mismo la Gran Convención Nacional tendrá que elegir nuevas autoridades. ¿No fue dedazo entonces lo que sucedió en las elecciones internas del partido? Los que estaban antes habían estado ahí por el dedazo. Miguel Rosales no necesita el dedo de nadie. Los dedos a mí no me benefician, me perjudican. Porque tengo una historia, tengo trayectoria, he demostrado capacidad y lealtad institucional. Conozco todos los municipios de Nicaragua, todas las estructuras donde llega Miguel Rosales, los liberales dicen, ahí está el liberalismo. Rosales señaló que ha buscado acercamientos con María Aide Osuna para tratar de limar asperezas e intentar quitar la mala imagen del partido. Yo espero que con sensatez María Aide Osuna acepte este reto democrático. Pero un poco más allá, nuestra decisión de participar en la coalición nacional es una decisión institucional que viene del clamor y de las exigencias y demandas de nuestra estructura orgánica partidaria, independientemente de quien sea su presidente nacional. Porque son nuestras estructuras las que desean también, como sus autoridades nacionales, estar acá. Así que, sea lo que sea y pase lo que pase, como lo dije en mis palabras, el PLC jamás dejará de estar en la coalición nacional. Marcos Medina, Noticias 12.